Bienvenido a El Vato Donde tus sueños Se hacen realidad Le pregunto al cliente No tiene whatsapp cliente Y se le pregunta al cliente ¿Cuál es tu color preferido? Y me dice el brillo ¿Qué hacemos? Empezamos de puta madre Cinco coches, una moto Cinco caballos y la llego tenemos Venimos en busca de una confección La cual Esto ya salió en un capítulo de los nuestros La cual el día que te fuiste de vacaciones Un chico vino A repasar una Dayamo ¿Vale? Preguntando por ti como Diciendo que tu ibas a estar en el centro Yo le dije que no Te has ido de vacaciones Y justamente vino ese día Eso no es mentira Ya con eso se apunta al albarán En el ranking más alto Pero el compañero Darío que lo acabe Es lo que quieres decir Cogiste cita a un cliente ese lunes Cuando tu te ibas de vacaciones Vaya que ahora hiciste el coche entero Pero viento y fuera Cuidado con el tipo de personas que trabajo Que coste en acta Menos más que el zábado me voy de vacaciones Te toca a mi ¿Habéis visto la mierda de cose Que me ha cogido el Alberto? ¿Usted crees tío Alberto? Son moquetados Incluso las esterillas ¡Alberto! ¿Quién traje el albarán que traje? Míralo ahí están Míralo ahí Míralo ahí El pichafloa El pichafloa La esponja El pichafloa Es una cosa, del único que me fío para hacer este coche por dentro es de mí mismo, yo te lo digo, parece egocéntrico. Cambiarme el turno por favor, no quiero trabajar con ese monumento que hay ahí. La clienta, Alberto, ya que no frota mucho, que por lo menos atiende y se quede contenta la clienta. Pero si este es el brazo de un semidiós, ¿estás viendo esto? Siempre es bueno que haya mucho trabajo, es muy bueno. Se pasa el día más rápido y aparte pues, la empresa y nosotros lo agradecemos, ¿no?